Los amigos todos a la tienda, recuerden de apuntarse en la lista si quieren cantar. En algunas teras de nuevo elevado, un rincón de internet, en el monte Himalaya o en algún café, en el norte o en el sur, llegará por mi, puede ser. Yo sé dónde está el amor, alguna caja fuerte o empujerado, como un pavo en un sillón, tal vez en un poema o en cualquier canción, en la sombra o en la luz, llegará por mi, puede ser, como adivinar, donde esté. En el centro del planeta, olvidado en la banqueta, en el cráter de la luna, en el trueno o en la lluvia. Vuela azul, tal vez lo encontraré, puede ser. Vuela azul, tal vez lo encontraré, puede ser. Vuela azul, tal vez lo encontraré, puede ser. Será para ti, puede ser, ahora que llegará, yo que sé, como adivinar, si el amor, llegará por mi. En el centro del planeta, olvidado en la banqueta, en un cráter en la luna, en el trueno o en la lluvia. ¡Vuela azul, tal vez lo encontraré, puede ser. 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 Ok, bueno, pues ya estamos empezando Lleguen a apuntarse Bueno, sí, a ver en esta mesa del centro A ver las muchachas